Hermanas, ya está todo, la memoria de Eusebio, el audio, ya, a ver, cuando dé la orden, suelta la música, el señor de Vitor, ya, cuando dé la orden, Hermanas, suelta el señor de Vitor. Gracias. ¡Gracias! ¡Ay, mi amor, no me confesas! ¡Qué lugar! ¡Está grabando! ¡Ay, mi amor, no me confesas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!